100.000 evangelizadores, 40.000 intercesores, unidos en la Primera Evangelización Nacional de Visión Reino, este 17 de noviembre, de 2 a 6 pm, toda Venezuela será testigo de un evento sin precedentes. El Evangelio Cambia, desplegado en todos los estados del país, dando a conocer el mensaje transformador de Jesús. Únete a este equipo de ganador, 17 de noviembre, de 2 a 6 pm.